En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal Y animando la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las venas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las vaquitas son ajenas Un degüello de sol les muestra la tarde Se han dormido las luces del pez